Hola, ¿qué tal? Se dan todos bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Motívate. Soy Karin Yanine y estamos a través de Agricultura TV y Radio Agricultura. Si yo te digo o te menciono la palabra melatonina, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Tuto, ¿no? Dormir. Bueno, la melatonina es una hormona que justamente es la encargada de hacer que nosotros vayamos nivelando nuestro proceso de dormir y de vigilia. Esta hormona es producida principalmente por la glándula pineal. Las personas que nos están viendo en Agricultura TV pueden ver el dibujito al costado mío y las personas que me están escuchando vayan a ver las imágenes. 3. Regula los ritmos circadianos que es lo que siempre te hablo. Como decía mi abuelita, hay que dormir con las gallinas. Es decir, cuando se va la luz hay que hacer tuto porque la luz le manda una información justamente a esta glándula y dice es hora de hacer tuto. Pero ¿qué pasa? Que nosotros nos quedamos con el televisor prendido, nos quedamos con los teléfonos y con esta luz que la verdad es que nos aleja de tener un buen dormir. Mucha gente también se suplementa. ¿Cuándo sería bueno suplementarse? ¿Cuándo? Nunca, porque siempre hay que consultar con su médico. Pero muchas veces se usa, por ejemplo, cuando uno viaja a un lugar donde hay más de 5 horas de diferencia como para regular el sueño porque también tiene contraindicaciones. Te puede dar dolor de cabeza, te pueden dar náuseas, te puede dar vómitos. Hay varios efectos secundarios. Así que esa es la señora melatonina y lo mejor que podemos hacer entonces es dormir cuando se va la luz o lo más cercano y despertarte apenas sale el cocoroco, es decir, la luz. Agosto es el mes de la solidaridad. ¿Qué tan solidario es el chileno? ¿Éramos más solidarios antes que ahora? ¿O ahora somos más que antes? ¿O nunca hemos sido mucho? Vamos a estar conversando con el director ejecutivo de la Fundación El Pequeño Cotolengo que ya está aquí en los estudios de Motívate de Agricultura TV y Radio Agricultura. Cristian Glens, bienvenido. Qué bueno verte. Hola, Karim. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Muy contento de estar acá. Antes de comenzar estábamos descubriendo que nos habíamos ya visto. Sí, sí, sí. No es primera que me pasa. Hay personas que cuando hablamos del Pequeño Cotolengo dicen, me suena. Y conversando nos dimos cuenta que tú habías ido hace unos cuatro o cinco años atrás. Antes de la pandemia. Justo antes de la pandemia en una acción solidaria a dejar una zapatilla. Sí, claro. Claro, es que cuando tú me preguntaste, ¿ha ido? Y yo dije, no sé, porque yo creo que sí, pero no me acordaba bien. Y cuando me dijiste los cerrillos, me dije, no sé. Y después cuando me dijiste las zapatillas, claro que fui. Claro. Claro que fui. Bueno, uno trata siempre de poner su granito de arena. Oh, no, no. Cristian, un poco lo que yo decía recién. ¿El chileno es solidario? ¿Está siendo más egoísta? ¿Algunos sí, algunos no? ¿Cuando le conviene? ¿Cuando le sensibiliza algún tema? Yo creo que el chileno es solidario. El problema que no es siempre. O sea, el chileno es súper solidario para las catástrofes, para las emergencias. Cuando hay terremoto, tenemos un don Francisco que moviliza como pocos. Yo creo que el desafío tiene que ver con que estamos demasiado distraídos por la tecnología y muy encerrados en nosotros mismos. Y se nos olvida de repente como conectarnos con otros porque en las catástrofes estamos obligados a conectarnos con otros. O sea, la gente ve lo que pasa en la televisión y se conmueve y trata de actuar. Yo creo que el desafío es ser solidario siempre y estar como atento. O sea, falta compromiso con uno mismo porque uno quiere ayudar pero como que ya pasó, entonces ya... Sí, yo creo que la gente está, como te decía, como distraída. O sea, hoy día la tecnología nos juega a favor y nos juega en contra también porque nos desconecta con las cosas más esenciales. Y estamos con sobreestímulos. Entonces a veces se nos olvida como mirar para el lado, estar atento a las personas que tenemos incluso más cerca, que no nos damos cuenta que a veces esas personas nos necesitan de repente grandes ayudas como son las catástrofes, que hay que levantar millones y millones de pesos, sino que a veces es una mirada, es un abrazo, es una escucha. Yo creo que la solidaridad es bastante más amplia que simplemente ir en ayuda económica de alguna persona súper necesitada. Oye, ¿y qué será que nosotros como que necesitamos ver que hay alguien que la está pasando mal, que hay alguna discapacidad para recién ahí darse cuenta de lo afortunados que somos? Los que no tenemos ningún tipo de discapacidad hasta el momento. Bueno, lo que pasa es que la gente de repente no se da cuenta, como yo decía, de que de partida hay muchos más discapacitados de lo que la gente piensa. No sé si tú sabes, pero la discapacidad es un número, no solamente en Chile, sino que es un número casi que se da parejito en todas partes del mundo, por un tema de probabilidades. Personas que nacen con discapacidad física, que es la más conocida, la sensorial, ciega, sorda, en fin, o de distintos grados, y la intelectual. Y el número es bien impresionante, yo creo que te va a sorprender, es un 17%. Hay países que será 15, otros que será 18. Eso son como 3 millones. En Chile, de los 19, casi 20 millones que somos, es un 17%, por lo tanto son 3.200.000 personas que tienen algún grado de discapacidad. Y obviamente que a medida que esa discapacidad es más severa, esas personas requieren más ayuda. El pequeño cotolengo, volviendo a la invitación que nos hacen, justamente se dedica al que yo siento que es el grupo más vulnerable de todos. Y es un grupo que ha estado bastante, a veces, como escondido, por un tema de historia. O sea, hoy día hay bastante más inclusión que antes, pero incluso antes las personas que tenían discapacidad intelectual severa, que es lo que hace el cotolengo, muchas veces estaban como escondidos en el patio trasero. Incluso en algunos casos eran muy vulnerados, los tenían como amarrados, como si fueran unos perritos en la parte de atrás, digamos. Cuéntanos un poco, el pequeño cotolengo tiene 50 años, está cumpliendo más o menos 50 años. Sí, 54. ¿Cómo nace? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién es como el visionario? ¿O traen el ejemplo afuera? Sí, el origen del cotolengo es bien notable porque uno dice, bueno, pequeño cotolengo, cotolengo, la palabra cotolengo quizás por ahí en el nombre, y cotolengo era un santo italiano que fue antes del fundador. El fundador del pequeño cotolengo se llama Don Orione, San Luis Orione, un santo del año 2004, verificado y canonizado en el 2004. Y él, a principios del siglo pasado, en 1900, él estaba en Turín y era súper conocido no solamente en Turín, sino que en toda Italia, porque había un santo que se llamaba, en ese momento no era santo, sino que era, él tenía una obra, una obra de caridad, que se llamaba el cotolengo. Y el cotolengo era una pequeña parte de la ciudad de Turín, que había sido, no sé, cinco cuadras por seis cuadras, que dicen que en su momento, a mí me cuesta como dimensionarlo, porque el cotolengo hoy día que nosotros tenemos acá es gigante, y tenemos trescientas y tantas personas, pero dicen que este cotolengo llegó a tener más de ocho mil personas internas. Y no eran solamente personas con discapacidad intelectual, sino que eran enfermos, eran paralíticos, eran ancianos, o sea, gente que venía de toda Italia y que eran acogidos en este gran hogar, en este gran hogar de la caridad. Y Don Orione lo que empezó a hacer es que él educaba a los niños, empezó con colegios, hay varios colegios Don Orione en Chile, en Los Ángeles, acá en Sevilla hay uno grande, en Quintero, en fin, hay varios colegios Don Orione, que es normal que las congregaciones religiosas tengan sus colegios, pero le llamaban la atención a estas personas con discapacidad que los sacaban a pasear por las plazas. Y él estaba en la plaza como enseñando a niños y pasaban estas personas con discapacidad que le llamaban la atención. Y él dijo, yo a estas personas yo quiero ofrecerles un hogar como más chiquitito, porque lo otro era un medio hospital. Y entonces se le ocurre, recibe una donación de una señora y arma un hogar de, no sé, ocho, diez, doce personas. Y entonces cuando la gente le empezó a donar, diciendo, ah, personas con discapacidad, la gente decía, ah, discapacidad, cotolengo. No, ¿cómo van a confundir con el gran cotolengo? Yo soy el pequeño cotolengo. Ya viene el nombre de pequeño cotolengo, que a diferencia del cotolengo, que solamente se quedó en Turín como un gran cotolengo, el pequeño cotolengo se empezó a expandir por toda Italia. Y bueno, el siglo pasado, tú sabes que llegaron más de cerca de un millón de argentinos, o sea, de italianos a Argentina. Y entonces entre las cartas se mandaban a sus familiares, oye, tienen que invitar a esta persona. En ese momento no era un santo, sino que era una persona muy admirada. Tienen que invitarlo a Argentina. Y él se pega a dos viajes a Argentina. Obviamente era un barco en ese tiempo, pasa por Brasil, funda unos cotolengos ahí. Bueno, llega a Argentina y en un segundo viaje, él se queda a vivir dos años en Argentina. Y bueno, en total en Argentina hay catorce cotolengos en todas, desde el norte a sur. Y el embajador de Chile en Argentina lo conoce y lo invitan a Chile. Que venga. Claro. Y ahí, bueno, llega a Chile en 1936, él fallece en 1940, pero él dice, da la instrucción a su congregación, dice, en Chile tiene que haber obras de caridad y tenemos que estar presentes. Y los primeros religiosos llegan en 1942, se dedican inicialmente a todo lo que es colegio. Y en 1970 los religiosos que están acá dicen, don Orione quería tener un pequeño cotolengo en Chile, así que tenemos que hacer un pequeño cotolengo. Y se abre el primer pequeño cotolengo que es el que está en Cerrillo. Y eso fue hace 54 años. 54 años. En 1970 se puso la primera piedra y se recibieron los primeros 8, 10, 12 personas que, bueno, empezó a crecer y hoy día ese lugar tiene más de 300. Hay otro en Rancagua que tiene como unas 200 personas, hay otro en Los Ángeles que tiene 110. Y lo más chiquitito es el de Quintero que tiene como 30, 35 personas. Y las personas que hoy día están en el pequeño cotolengo, ¿de qué edad a qué edad? Como da la impresión, perdóname mi ignorancia, que como que de repente, como antiguamente estaban escondidos, estos niños seguramente que nacieron así, los tenían escondidos, llega el pequeño cotolengo y de repente es como, ya me voy a, se los voy a entregar a ellos y que ellos se hagan cargo. Claro. ¿Qué conexión tiene con la familia hoy? Sí. Eso es lo que pasaba antes. Era muy común de que las familias sentían que, algunas incluso sentían que eran como maldecidas cuando le tocaba a un niño con discapacidad. Decían, algo habríamos hecho nuestros ancestros, que recibimos este castigo. Claro. Y lo veían como algo negativo. Cuando, la verdad es que lo único que tienen los niños con discapacidad, sobre todo la intelectual, es que son una tremenda bendición, porque humanizan, se civilizan, tienen capacidades, yo diría, como espirituales, mucho más desarrolladas que las personas que nos creemos normales. Así que, bueno, el cotolengo recibe a estas personas hoy día, principalmente de tribunales de familia, porque de repente son niñitos que son vulnerados en sus derechos, o son abandonados en un hospital, y entonces llegan, cuando son chiquititos, cuando tienen sobre todo discapacidad intelectual, voy a ir un paso atrás, voy a ir un paso atrás, la discapacidad. Hablemos de la discapacidad, yo te decía que el 17% en Chile tiene discapacidad, algún grado, son 3.200.000 personas. De las personas que tienen con discapacidad está la discapacidad física, la discapacidad sensorial, que te decía, de los sentidos, vista, oído, etc. Y el grupo más chico son los que tienen discapacidad intelectual, que deben ser 240, 250.000 personas en Chile. Y de ese grupo hay como cuatro niveles de discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual, para que lo entendamos, es el coeficiente intelectual. No es otra cosa, no es el problema psiquiátrico, o otros problemas de salud mental, sino que es el coeficiente intelectual. Una persona normal tiene entre 85 y 110, 115, ahí está el 99% de la población. Bueno, a medida que tú tienes más o tienes menos, empiezas a tener, o ser sobresaliente y te conviertes en un Einstein, ¿cierto? O cuando empiezas a tener menos de 85, ahí vienen como cuatro niveles de discapacidad intelectual. La leve, la moderada, la severa y la profunda. La leve es un 85% de todo ese grupo. Después viene la moderada, que es un 10% más. O sea, ahí llevas 95% y tienes los otros dos grupos, que es un 3,5 y un 1,5%, o sea, en total un 5%, que son los severos y profundos. Y eso, para que tengas una idea, es un coeficiente intelectual de menos de 35. Es una edad mental más o menos de 3, 4 años como máximo. Entonces, son personas que requieren apoyos toda su vida. Muchos de ellos, además, tienen una discapacidad física. O sea, hoy día, en el Cotolén, un tercio está postrado, un tercio está en silla y rueda. Solamente un tercio camina, la mayoría ocupa pañal. O sea, son niños toda su vida. Y claramente a los 18 años, cuando los hogares en AME, mejor niñez, o ya se me hizo de protección, cuando, si hacemos bien la pega, a los 18 años ese niño sale a estudiar o sale a trabajar. Y si le hacemos mal, sale a delinquir, ¿cierto? Bueno, en el Cotolén, una persona con 18 años, con un coeficiente intelectual de 30, de 25, no se puede ir a ningún lado. Entonces, se quedan en el Cotolengo toda la vida y, por lo tanto, si tú vas a un pequeño Cotolengo, vas a ver niños, pero la mayoría son adultos y algunos son adultos mayores, incluso. O sea, 60, 70 años. Así que, y el promedio de edad es como 42. Tú que lo visitaste hace unos años atrás. Me acuerdo que eran muy cariñosos, había de todo, como me estáis relatando, y qué gran experiencia fue haber tenido la posibilidad de ir a visitarlos. Vamos a seguir conversando con Cristian Glens. Él es el director ejecutivo del pequeño Cotolengo, a quien motívate. Motívate a seguir con nosotros. Una pausa súper cortita y ya regresamos. Te quiero invitar a que pruebes Tena Pants Ultra Protex, con nuevos canales de distribución que absorben dos veces más rápido y con tecnología ProSkin que cuida y protege tu piel. Con Tena, con Tena soy yo. Esto es para quienes la incontinencia no nos cambia. Para ella, que hoy la asegura, incluso dando vueltas. Y él, que tiene sed de gloria. Y sed también. Nuevo Tena Pants Ultra Protex ProSkin. Que cuida y protege tu piel con sus nuevos canales de distribución que absorben dos veces más rápido, manteniendo tu piel seca y protegida. Tena Pants Ultra Protex. Elegido producto del año. Motívate a través de Agricultura TV y Radio Agricultura. Si me estás solamente escuchando y quieres vernos, bueno, ya sabes, búscanos porque estamos en las diferentes plataformas como YouTube. Nosotros tenemos una sección, Cristian. Sigo conversando con Cristian Glens, director ejecutivo del pequeño Cotolengo. Dentro de las secciones es que la gente se motive a preguntar, a opinar, a dar tips, a dar consejos. En el fondo, un lugar para que lo que necesiten sean bienvenidos. Y siempre están llegando algunas sugerencias, algunas preguntas, como la que viene ahora, que la vamos a leer. Y dice, RMBA27, la felicidad es un estado que uno debe trabajar a diario con acciones para el bienestar del cuerpo y el alma. Es a propósito de muchas de las cosas que, como te contaba, fuera de cámara, que hacemos y poner nuestro granito de arena como embajadora de la felicidad. Que la felicidad es tan difícil ser feliz porque hay que hacer cosas tan sencillas. Y en el fondo es un juego de palabras, por supuesto. Y que me hace tanto sentido con lo que estamos conversando del pequeño Cotolengo, que lamentablemente a veces necesitamos que nos amarren y digan, oye, mira cómo están ellos, siéntete feliz, déjate de alegar, déjate de ver el vaso medio vacío, porque, pucha, que somos buenos para alegar, y mal, chileno, que es tan depresivo. Estábamos hablando de agosto, el mes de la solidaridad, que los chilenos somos súper solidarios cuando hay que ayudar, pero que después se nos olvida, que dejamos un poco votar nuestras causas, tal vez falta compromiso con uno mismo, digo. Estas personas que llegan al pequeño Cotolengo, ¿ya no salen de él? Pueden ir a visitar, los van a ver los familiares, o se desentienden y pucha, les avisan cuando lamentablemente ya se van. Muy pocos, muy pocos. Mira, el origen de la historia es bien como dramática, porque generalmente son problemas familiares, y yo tampoco quiero culpar a la familia, porque a veces a una familia se le puede hacer muy difícil tener una persona que requiera atención 24-7, tienen gastrostomía, a veces esa misma familia tiene otros hijos con discapacidad o con otro tipo de necesidades. Entonces, yo no quiero juzgarlo, pero la realidad es que generalmente cuando llegan al Cotolengo son muy pocas las familias que se mantienen como conectadas con estas personas que viven ahí, y lo que pasa normalmente es que con el tiempo cada vez se alejan más, y por lo tanto en general, yo diría que el 90% termina completamente abandonados. Esa es la triste realidad. ¿Y ellos se dan cuenta? ¿Sufren? Quizás las personas que tienen una discapacidad un poco más leve, o sea, lo moderado para severo, yo creo que se dan cuenta. Pero por otro lado también, la misión que tiene la institución, es acogerlos con mucho cariño y amor, y nosotros tenemos lo que se llama las tías, que son señoras que actúan como sus mamás, y es impresionante la conexión que se genera. Tanto así que muchos de ellos le dicen mamá, y a veces uno ve que a ellas le dicen hijos. Son señoras que a veces llevan 30, 40 años trabajando en el Cotolengo, recibieron a este niño cuando era chico, y lo acompañaron cuando eran grandes, y después se hicieron un cargo también de otros más chicos. Es bien impresionante. La pregunta esa que veíamos recién, hablaba de trabajar la felicidad. La felicidad yo creo que no hay que trabajarla, la felicidad la verdad es que está alrededor de nosotros, y lo que nos pasa, como hablábamos antes, que no nos damos cuenta. Y esa es la lección que nos entrega el Cotolengo, porque cuando uno dice, bueno, ¿cuál es la misión del Cotolengo? Está bien, acogemos a estas personas con discapacidad, intelectual, severa y profunda, generalmente en abandono, para darle un hogar para toda la vida, y para que sean lo más felices posible. Pero más bien ellos son como un instrumento, porque finalmente nuestra misión, y era el objetivo que tenía Don Orione, Don Orione quería evangelizar, como todas las congregaciones religiosas que quieren evangelizar, significa humanizar, sensibilizar, transmitir el amor, ese tipo de cosas. Y él se dio cuenta que estas personas con discapacidad sensibilizan mucho más que, cualquier otra de las cosas que él quería hacer para evangelizar, porque evangelizaría a través de los colegios, a través de las parroquias, pero se dan cuenta que estas personas tenían esta capacidad, y para entenderlo, hay que ir a visitar el pequeño Cotolengo, y tú fuiste, y lo que te sucede ahí es que, tú conociendo la historia de discapacidades severas, de abandono, uno esperaría, uno le dice, pucha, debe ser un lugar muy dramático, y tú vas para allá, y es todo alegría, las personas son tremendamente agradecidas. Qué buen punto, porque sabes que ahora que me estoy recordando, claro, uno tiene un poco de susto lo desconocido, por ignorante, total la ignorancia, y cuando llegas allá, y la gente se te acerca, y me acuerdo que era como, no sé si cerca el 18 de septiembre, porque me acuerdo que guitarreaban algunos, o hicieron como un show, o algo había, la gente muy cariñosa, y porque uno tiene miedo, te reitero, de la pura ignorancia nomás. Sí, la mayoría de la gente, no, la mayoría, pero mucha gente tiene la sensación de que el peligro de Cotolengo, y algunos otros lugares, son como psiquiátricos, lugares así donde hay gente con enfermedades mentales, entonces, por lo tanto, los que van a visitar el Cotolengo, como casi que corren peligro, y los que van para allá, se sorprenden, porque dicen estas personas, uno les habla, y ellos te miran, y tú les sonríes, y te sonríen de vuelta, y uno dice, qué fácil es ser feliz, porque ellos teniendo tan poquito, o sea, no teniendo capacidad intelectual, no teniendo capacidad física, no teniendo redes, porque finalmente eso es lo que creo que nos hace felices, yo creo que, si nos podemos hablar de la felicidad, tiene que ver con, con, con estar con otros, ¿no? Y a pesar de eso, ellos te regalan una sonrisa de oreja a oreja, y dicen, ah, y yo me ando quejando por tonteras, ¿no? O sea, es como, nos invitan como a cambiar la mirada, ¿no? Entonces, la felicidad es mucho más fácil, de lo que la gente piensa, la gente a veces trata de buscar fórmulas muy complejas, y tiene que irse al tivo, y, y, y las drogas, y, en fin, y a veces está tan, tan al alcance de la mano, ¿no? Yo te decía, ¿no? Hace un ratito atrás, cuando conversábamos, de que estamos rodeados de milagros, todo lo que nos rodea es milagros, y es cosa de prestar atención, ¿no? El pajarito que te pasa por la, por la ventana, la hoja, el olor a la tierra mojada, Todos esos detalles son, son, son sanadores, ¿ah? La naturaleza, también hablábamos de eso, la naturaleza es sanadora. Ustedes tienen áreas verdes, muchas áreas verdes. Nosotros tenemos una suerte, acá en, en Cerrillos, tenemos un, un, lo que yo llamo una ciudad de la discapacidad, es un espacio de nueve hectáreas, donde viven estas personas, que son cerca de 300, y, y hay muchas áreas verdes, es un lugar donde todos los días hay como mil personas, ¿ah? Porque, viven 300, trabajan permanentemente unas 350 personas, porque son personas muy demandantes, ¿no? Porque es casi uno a uno, incluso más que uno a uno, y, y una de las cosas, yo creo que mejor pasa, y volviendo como el tema de la solidaridad, es que, una de las formas que nosotros nos financiamos, porque, bueno, aquí viene el tema, ¿cierto? Siempre, las fundaciones somos buenas para llorar, ¿no? Porque no hay suficientes recursos del Estado, No, nada más que venía, venía, venía ahora la pregunta, ¿cómo? Obvio, obvio, ¿cómo nos financiamos? ¿Cómo se financian? El Estado, obviamente que nos financia una parte, pero tenemos que ir a, a captar, esa diferencia con personas, con empresas, con fundaciones. ¿Y se logra? O sea, lo hemos logrado, tú sabes que la, la congregación de Dono Yuno se llama, congregación pequeña ahora, la divina providencia, ¿ah? Y la providencia siempre se manifiesta, por lo menos, así ha ocurrido por más de 100 años, no solamente en este cotonengo, sino que en todos los cotonengo. Así que sí, es abundante, es abundante, la providencia, hay que, hay que buscarla, hay que, tener una actitud, ¿cierto? positiva, y la, y la, la energía siempre, siempre llega, y la ayuda siempre llega. Y las personas, ponte tú, que nos están viendo, que nos están escuchando, que ojalá le hayamos movido esa, esa fibra de la solidaridad, quisieran ayudar, ¿cómo ayudan? Mira, ¿sólo donando dinero? Mira, no solamente dinero, y eso un poco tiene que ver con la, con lo que hablamos al comienzo, ¿no? De la solidaridad, la solidaridad no es solamente, eh, apoyo económico, a veces es muy necesario, el recurso económico, porque no hay, no hay plata para, para cosas básicas, alimento, pañales, medicamentos, eh, la solidaridad es, es estar atento al ocho, eh, es como te digo, es, es una mirada, es una mano, es, es un oído, eh, nosotros, por ejemplo, yo decía que una de las formas que tenemos también de financiarnos es con, es con las universidades, ¿ah? Porque nosotros somos, somos, eh, lo que se llaman campos clínicos, de siete u ocho universidades, y de esa forma somos capaces de, tener, kinesiólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, enfermeras, doctores, psicólogos, etcétera, que nosotros no tenemos recursos para poder, eh, pagar un kinesiólogo, un enfermero, en fin, y, y, y gracias a que tenemos estos convenios con la universidad, la universidad nos paga ese kinesiólogo, Y nosotros tenemos ocho kinesiólogos, cinco fonoaudiólogos, etcétera, etcétera, eh, y la universidad lo que, lo que logra cambio es que nosotros somos un lugar donde ellos van a hacer sus prácticas los alumnos. Y ahí cumplimos con nuestra misión, ¿no? Porque los alumnos que pasan por el cotolengo, eh, tienen una experiencia no solamente técnica, porque, claramente lo, la parte técnica es, es bien exigente, porque las personas con discapacidad son bien demandantes, por ejemplo, por un kinesiólogo, ¿no? pero sobre todo tienen una experiencia humana, entonces, la, el, el objetivo del cotolengo es dejarle una semillita en el corazón de ese alumno, ¿cierto? Que pasó por dos, tres meses en el cotolengo, después cuando salga se lleve algo, una mirada, ¿cierto? distinta, ¿no? Y que lo ayude a hacer un profesional mucho más humano, mucho más cercano, mucho más empático, ¿no? Que siempre falta. Todos deberíamos pasar por ahí. Absolutamente. En nuestro diferente campo de trabajo. Me encantaría que fuéramos campo clínico de todas las carreras, ¿eh? Y de todas las actividades, no solamente para la gente que ha estudiado alguna carrera universitaria, sino que, lo que sea, pasar por ahí. Bueno, para eso tenemos voluntariado, nosotros tenemos una página web www.cotolengo.cl donde la gente se puede inscribir como voluntario y nos contacta, y bueno, ahí tratamos de organizar alguna actividad para que nos vayan a visitar, y muchas veces la gente quiere ir a ayudarnos porque quieren llevar, no sé, una actividad entretenida para los jóvenes, para los adultos, los niños. Y así como nosotros, yo me vi en este grupo que llevamos zapatillas y poleras, me acuerdo, eso está abierto, ¿con quién se puede comunicar? No sé si hay alguna, algún grupo, a lo mejor en este caso éramos runner, pero a lo mejor un grupo de otro alternativo, a lo mejor las zapatillas, si las zapatillas que llevamos hace cuatro años ya, ya no sirven, no sirven a nadie. siempre se requieren zapatillas nuevas, por las zapatillas de acá. Ya. Pero mira, por eso yo decía que nosotros tenemos una página web donde tú te puedes inscribir o inscribirnos, diciendo, mira, me gustaría ser voluntario o me gustaría hacer algo en particular, por ejemplo, o donarles esto, o donarles esto, como sucedió cuando ustedes fueron con las zapatillas, ¿no? Sí, claro. Y lo bonito, como te digo, no es solamente que a uno lo hace feliz regalar, ¿cierto? Cuando uno sirve al otro, ¿no? Pero sobre todo la experiencia de ir para allá, ¿no? Y interactuar con estas personas, entre comillas, frágiles, que nos interpelan y nos recuerdan lo fácil que es ser feliz. Así que todos muy invitados a seguirnos y a acompañarnos. Cotolengo, entonces, punto CL. Cotolengo, punto CL, con dos T de Tomás, C-O-T-T-O, Lengo, punto CL. Qué bien. Y ahí sale toda la información de lo que nosotros hacemos. Cristian Glens, director, entonces, ejecutivo del Pequeño Cotolengo, yo te quiero dar las gracias por haberte tomado este momento y para venir también a recordarnos, a refrescarnos y a zamarrearnos con el tema de la solidaridad, específicamente en este tema tan sensible que es estas personas con discapacidad en el Pequeño Cotolengo. Que tengas un lindo día. Te agradezco mucho la invitación y como decía esa pregunta, ser solidarios nos hace felices, nos hace muy felices. Así que invitarlos a todos a ser muy solidarios y a ser felices. De todas maneras. Ya pues. Muchas, muchas gracias. Ya lo saben, motívate, motívate a ser cada día más solidario. Hasta la próxima. Cuento contigo. Chao. Notívate. 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 Notívate.